muy buenos días estimados estudiantes del nivel 2 esperando que se encuentren muy bien reciban un cordial saludo de mi parte vamos a iniciar el curso de biología esta semana nos toca hablar del film de los equinodermos de acuerdo así que empecemos de una vez para poder hablar de los equinodermos tenemos que mencionar primero sus características y diríamos que son animales metasoarios de vida exclusivamente marina o sea viven en el mar el agua salada todos presentan simetría radial o sea de que en este caso pues si los quisiéramos dividir no los podemos dividir en dos partes sino en una simetría radial o sea circunferencial y en el caso cuando son larvas recién o son o es el único estado de este tipo de organismos que pueden presentar la simetría bilateral la mayoría de los equinodermos son de vida libre y sus movimientos son bastante lentos hay muy pocas especies de vida fija ningún es parásito y tampoco colonia lista o sea no viven agrupados ni en colonias presentan un sistema de conductos por donde circula el agua de mar llamado sistema ambulacral relacionado directamente con la locomoción y la captura del alimento y también la respiración entonces estos van a respirar a través de su sistema ambulacral también conocido como aparato ambulacral y donde podemos encontrar a los denominados pies ambulacrales que van a permitir por ejemplo procesos de locomoción estos van a poseer los equinodermos van a poseer un gran poder de regeneración y bueno también podríamos hablar de una característica muy importante que es de dónde proviene su nombre equinodermos bueno proviene de dos voces griegas uno que sería chino que sería espina y dermos piel entonces se dice que estos equinodermos son pues seres animales con piel con espinas de acuerdo eso significa equinodermos pasamos a ver su clasificación los equinodermos se pueden dividir en cinco clases tenemos por ejemplo a la clase asteroidea donde su más clara representante de la estrella de mar la equinoidea donde tenemos al erizo de mar la ofiroidea donde tenemos a la araña de mar la crinoidea donde tenemos al lirio de mar y a la holoturoidea que tenemos al pepino de mar entonces conozcamos a cada uno de ellos los asteroideos como podemos ya saber un ejemplo son las estrellas de mar no están representados justamente por las estrellas de mar son depredadores se nutren de pequeños moluscos esponjas algunos celenterios no también muchos de ellos inclusive se alimentan de la materia orgánica que se deposita en los suelos marinos etcétera tienen una boca que se encuentra en la parte inferior y el ano en la parte superior o sea hacia la cara que va hacia arriba está su ano y la cara que va hacia adentro está su aparato o su cavidad vocal tiene respiración branquial ¿no? el sistema con reproductor es radial o sea que presenta glándulas sexuales en cada uno de sus brazos ya tiene una fecondación externa y en algunos casos también se puede reproducir de forma sexual gracias a su gran poder regenerativo se le denomina fragmentación o sea si le cortamos un pedazo o un brazo ese nuevo brazo puede formar una nueva estrella de mar a través del proceso de la fragmentación pasamos al siguiente los crinoideos forman el grupo más primitivo de los equinodermos ya o sea estos no tienen movilidad propia sino viven fijos a un sustrato viven fijos encima de una roca marina al suelo marino etcétera o sea son césiles no se trasladan de un lugar a otro forman tienen forma de una flor en vivos colores aquí tenemos la imagen de esto lirio de mar por ejemplo son filtradores se alimentan de bacterias plácton materia orgánica que absorben justamente del suelo el más claro ejemplo son el lirio de mar y las comatulas que serían ejemplos de equinodermos de clase críconoideos o crinoideos perdón pasamos a la siguiente los holoturoideos los holoturoideos dice que van a ser estructuras como el pepino de mar tienen un esqueleto formado por piezas sueltas de consistencia bastante blanda carecen de brazos presentan sexos separados no en algunos casos o sea hay macho y hembra y también encontramos que algunos son hermafroditas o sea que un solo individuo presenta los dos sexos presenta un solo órgano sexual que se abre al exterior cerca de la boca y algunos encuban huevos y los pasan por etapa larvaria entonces ellos encuban a sus huevos y luego pasan a la etapa larvaria estos huevos los ofiroideos estos ofiroideos son de menor tamaño con coloración también bastante llamativa la boca está en la posición superior a diferencia de la estrella de mar que su ano estaba en la parte superior y su boca en la parte inferior en ellos la boca está en la parte superior realizan fecundación externa los pies abulacrales no poseen pentonzas ni vesículas contractiles y un claro ejemplo de estos ofiroideos sería el araña de mar como la que vemos aquí en la imagen los equinoideos los equinoideos son llamados también erizos de mar presentan un cuerpo globoso y con un caparazón formado a base de placas esqueléticas pentagonales y fusionadas recubierto por espinas de ahí su nombre erizos los pies abulacrales y las placas están dispuestos en filas regularmente alternas y se conocen multitud de fósiles de esta clase dada la dureza de su caparazón en el periodo mesozoico existía un número de equinoideos regulares caracterizados por poseer el cuerpo redondeado simetría externa pentarradiada y con espinas disimenadas por el sedimento junto a su cuerpo en el jurásico aparecieron los equinoideos regulares característicos por presentar simetría bilateral bueno pero en este caso los equinoideos que han sobrevivido hasta ahora bueno pues son tienen simetría radial muy bien entonces eso es lo que podríamos hablar y ahora pasamos una vez a solucionar nuestra práctica los equinodermos son animales marinos con cuerpo de simetría radial bueno aquí sería la alternativa C entonces en la 1 2 los erizos tienen un cuerpo cubierto por púas o espinas ¿no? alternativa D los equinodermos de clase en este caso serían los ofiuroideos ofiuroideos ¿no? son las arañas de mar ¿no? las arañas de mar son ofiuroideos 4 los equinodermos se desplazan por el fondo del mar gracias a una especie de pequeños pies que poseen en la parte inferior del cuerpo llamados pies ambulacrales que también forman parte del aparato ambulacral 5 las estrellas de mar tienen un esqueleto externo formado por placas calizas encajadas entre sí llamadas bueno en este caso sería el placóforo de alternativa B y bueno pues en este placóforo van a ver unos poros ¿no? que justamente permiten por ejemplo la salida de los de los desechos ¿no? que se denomina madre porita que son los poros que tienen sobre la superficie de sus placas dérmicas 6 no es una característica de los equinodermos son triploblásticos algunos son acuáticos capacidad de regeneración simetría bilateral en estado larvario epidermis cubierta de cutícula ¿no? bueno aquí nos han dado la respuesta ¿no? la respuesta es algunos son acuáticos ya que sabemos que no hay alguno que sea terrestre en realidad todos son acuáticos entonces aquí la respuesta correcta es algunos son acuáticos 7 el sistema el sistema ambulacral es un sistema de conductos por donde circula agua ¿no? el sistema ambulacral no te olvides pasamos a la 8 la 8 que nos dice a ver el siguiente equinodermo corresponde a la clase y su reproducción asexual lo hace mediante el tipo de bueno en este caso sería la fragmentación que es un tipo de reproducción asexual más común de estos equinodermos ¿y quiénes son los que hacen la fragmentación? bueno serían las estrellas del mar y a qué clase pertenecen pertenecen a la clase de los asteroideos ¿ya? los asteroideos eso sería la 8 entonces primero acaba clase asteroideos y su reproducción sexual lo hacen mediante el tipo llamado fragmentación 9 son alimentos de los equinodermos excepto bacterias plato materia orgánica bivalvos virus bueno los bivalvos son moluscos ¿no? si comen moluscos comen materia orgánica plato ni bacterias por ejemplo los que viven fijos ¿no? en el fondo marino como el lirio de mar entonces se alimentan de esto pero de lo que el sino se alimenta son de virus alternativa E la 9 10 relaciona asteroideos estrella de mar holoturoideos sería pues en este caso el pepino de mar y equinoideo el erizo de mar entonces sería en este caso pues B AC los equinodermos tienen la capacidad de regular la presión osmótica interna así esta es igual al exterior por ello todos viven en agua bueno todos viven en el agua de los mares en agua salada 14 el filum de los equinodermos se destaca la existencia de un mecanismo de locomoción exclusivo llamado consiste en un sistema hidráulico de conductos que contienen agua de mar y los que salen por pequeñas dilataciones llamadas y que al llenarse de agua actúan como ventosas y permiten el movimiento del animal bueno pues todo esto se va a llamar ¿no? lo que va a venir a ser pies ambulacrales lo que permite el movimiento y en sí pues todo esto se llama aparato ambulacral ¿no? o sistema ambulacral entonces aquí arriba iría pies ambulacrales y aquí aparato ambulacral sería la alternativa B ¿de acuerdo? muy bien continuamos 15 dice no es una característica de los equinodermos sistema nervioso con anillo circunmoral y nervios radiales bueno si tiene un sistema nervioso radial endoesqueleto con espículas calcarias en la dermis aparato acuífero con pies ambulacrales abertura hacia el exterior llamado madre porita o hidroporo respiración por branquias dérmicas y son hermafroditas bueno si respiran por branquias dérmicas algunos son hermafroditas ¿no? tienen aberturas al exterior llamadas madre poritas ¿no? o hidroporo como si tienen pequeños poros ¿no? pero no es una abertura aparato acuífero llamados pies ambulacrales también bueno si tienen respiración dérmica pero son hermafroditas no sería algo general sino sería en algunos casos entonces aquí la alternativa que va es la E no cumple la E cuando nos dice que son hermafroditas o sea generaliza todos ¿no? algunos son pero si tienen respiración por branquias alternativa de la 15 el erizo de mar corresponde a la clase bueno en este caso el erizo de mar va a ser de la clase equinoideas 13 posee el poder de la autonomía bueno en este caso se dice que posee poder de autonomía porque se puede trasladar a su libre voluntad bueno en este caso sería pues el caracol las estrellas del mar se mueven pero su movimiento es bastante lento los choros las ostras las almejas tampoco no tienen pues esta capacidad más lenta su movimiento en cambio el caracol bueno si tiene esa autonomía es un gasterópodo no arrastra el vientre para moverse completa los holoturoideos respiran mayoritariamente por dos branquias que surgen cerca y se dilatan internamente por el largo del cuerpo bueno en este caso dice que estas branquias se encuentran cercanos al orificio del ano entonces sería la alternativa B y de esta forma estamos terminando con nuestra práctica ¿no? espero que presten atención al video no olviden que la tarea pues es hacer un resumen de la clase que hemos desarrollado el día de hoy y desarrollar la autoevaluación muy bien me despido de ustedes espero que estén muy bien y el día de hoy en la tarde nos encontramos en el apoyo académico y el día de hoy nos encontramos en el apoyo Gracias.